No, él lo sabe bien, él lo sabe bien. Por eso decía en la anterior comparecencia que yo le he escuchado en el Parlamento que no era descartable que la economía española llegase a final de año a los 5,7 millones de personas en situación de desempleo. Mire, el año pasado, en cuatro trimestres, se destruyeron, perdón, no se crearon y por eso subió el paro entre destrucción y crecimiento de la población activa, empleos suficientes para evitar que el paro ascendiese en más de 550.000 personas en situación de desempleo. Y eso con la economía creciendo al 0,7%. Si la estimación al final es real, se cumple, de una caída de la actividad económica del 1,1, la cifra que manifestaba el señor Rajoy se puede quedar corta y esto amplificado por los efectos de una economía que desgraciadamente nos puede llevar sin tránsito a través del despido libre a la cifra de los 6 millones de parados.